Música ¿Qué creen? Que estábamos ahorita ahí viendo la tele Ven que les dije que hoy fue día de De películas Y Carlos empieza a carcajear y me hace Ya te crearon un grupo y yo ¿De qué? Dice de Whatsapp Y le digo en serio Y crearon un grupo que dice Vuelo Linda Y ya todos poniéndose de acuerdo Nos vemos mañana a tal hora Y para que se aviente Linda Y Carlos, creo que se les olvidó agregar a Linda Ya todo listo para que mañana me aviente Estoy muy nerviosa, la verdad estoy súper súper nerviosa No quiere decir que no lo vaya a hacer Pero sí, sí, sí traigo nervios Y ahorita pues ya como que medio me relajo Cuando veo todo lo que están diciendo Y que hacen una broma Y hacen otra broma Pero ya preparándome para primero Dios Mañana lanzarme del vuelo Así que me vine tantito A sentar aquí Porque la tarde está deliciosa Vean Miren El cielo y todo se ve bien bonito Y dije me voy a relajar aquí Y ya empezaron por ahí los grillitos Ya se escuchan Y ya Ya voy a empezar mi rutina Ya me voy a subir a bañar a mis crías hermosas Pero bueno Quería relajarme cinco minutitos Que bueno que todo el día los hemos estado relajando Y bellecitas Ya bañamos a los niños Ya traen pijamita Tenía mucho que no les poníamos pijama Con tanto calor Los estaba durmiendo sin pijama Ahorita que les puse su cremita Su pijama fue como Ay que bonito Me gusta verlos con pijamita Este Y ya Carlos fue a comprar a la tienda leche Porque tienen ganas de leche A mi un litro de leche bellezas Me dura Un litro Este Una semana o más Mate no toma leche Aparte la leche le cae como pesada A él le trato de dar leche de coco o así Y cuando el plan no tiene ganas de un vasito Se lo toma Pero siempre sabemos que en la noche va a traer agruras Entonces procuramos no darle leche Si la toma de vez en cuando Pero Y vale la toma Cuando toma le gusta mucho Pero procuramos no darle leche Yo no tomo nada de leche Carlos no toma leche Entonces nos dura muchísisísimo Este Pues si la leche A mi tomarme un vaso de leche no O sea no puedo Y cuando estaba embarazada de Valentina Se me antojaba la leche O sea me comí el cereal con leche Y lo disfrutaba Y ahorita no No, no La leche y yo no nos llevamos bien Y bueno Ya Les digo ya están bañaditos Ahorita ya nada más van a cenar Ya los vamos a dormir Y ya Pues a preparar Preparar todo para mañana Y yo creo que mañana los niños no van a ir a la escuela Y porque queremos que vean como me aviento Y que vivan conmigo esa experiencia Entonces vamos varias familias Nuestros amigos también Tampoco van a mandar a sus nenas a la escuela Para que todos vivamos la experiencia así Bien padre ¡Ah! Qué nervios Pero bueno Me voy a subir a desmaquillar la cara Antes de que sea más tarde Hoy voy a hacer doble desmaquillada ¿Y por qué es esto? Porque cuando hago doble desmaquillada Doble limpieza de cara Primero me limpio con una Con un jabón ácido Que es un jabón especial Y después lo hago con una leche limpiadora Entonces lo ácido me arrasa todo Y la leche limpiadora pues ya Entonces así va a estar esta limpieza bien profunda El día de hoy Y ya bebé Y hoy me voy a poner una mascarilla Para super hidratar la piel Que ya tengo por aquí Entonces Sí, eso voy a hacer Voy a subir con los niños porque Venía por el jaboncito ácido que es esta Así que me preguntan mucho que una super Yo uso la pantalla solar de Yabotier Que está buenísima Si estás interesada regálame un mensajito Es considerada una de las mejores pantallas de Latinoamérica De verdad está buenísima No es protección solar Es pantalla O sea, está así Refleja todos los rayos de sol O sea, no pasa nada de sol Si tú tiendes a hacer manchitas O eres de una piel muy sensible O una piel que se mancha mucho Te recomiendo más pantalla Que protección solar Dicho esto Me voy a subir a desmaquillar Bellecitas de mi vida No sé por qué Cuando no hago tantas cosas Me canso mucho Cuando estoy un día Como así bien activa No me canso Pero cuando no Ay Dios Ahorita ya siento que los ojos se me cierran Pero me voy a desmaquillar La cara, miren Primero voy a utilizar Lo que les decía, ¿no? Que voy a hacer una doble limpieza Y esto ayuda muchísimo a la piel A extraer toda la suciedad de la cara Y lo que les decía Que mínimo Se quieren ser tres minutos Mínimo Esto es la diferencia Entre tener una super piel Y tener una piel De mala calidad Poro abierto No es lo mismo Desmaquillarse A el masaje Bellezas, ¿eh? Porque por ahí vi Y no lo digo Porque importe Sino porque a lo mejor Algunas personas Sí lo desconocen Por ahí vi un comentario De no sabe dar el masaje Y yo Pues no es masaje Es desmaquillada Entonces no es lo mismo Mis hermosas, ¿eh? Voy a darme Mis dos minutos De masaje De masajito ¿Ya ven? Desmaquillada Y ahorita Sigo grabando Para que no me vean aquí Tres minutos Y bellezas Ya enjuagué Ya lavé Y ahora voy a estar utilizando La piel ya se ve limpia Ahora voy a estar utilizando Esta es una Es una leche Es una emulsión Para desmaquillarse Y ya Y ya que retiré Con el Con la Con el jabón ácido Ahora sí Ahora voy a retirar bien Con esto Y les digo Esta doble limpieza No, hombre Háganlo Aunque sea una vez a la semana Y les va a ayudar muchísimo Si no tienen Obviamente Estos productos Háganlo Con lo que tengan En casita Aquí lo importante Bellezas A veces no podemos Invertirle a lo mejor Tanto en cremas ¿No? Además de casa Y eso Pero lo importante Es conocer Que tipo de piel Y qué tipo de rutina Debemos seguir Yo les puedo mandar Una rutina Hasta con productos Similares Con productos Si tú me dices Sabes qué Yo tengo la piel No quiero usar ningún producto Con productos naturales O sea Le encontramos bellezas Lo importante Lo importante es que Tengamos nuestra rutina De limpieza Ya nada más Con esto Estamos mejorando la piel Ya limpie Ahora voy a poner Tónico Este tónico Que me mandó Rollecita Que es de pepino Y aloe Está bastante bueno Esta vez Lo voy a aplicar Directo Con palmoteo Palmoteo es esto Porque ahí se la doble limpieza Es bueno pasarlo Con el algodoncito Porque el tónico Ayuda a retirar Todo lo que no Retiró La El jabón Y Preparan la piel Para Para lo que viene ¿No? Se ayuda Ayuda muchísimo Ahora sí Voy a aplicar Esta mascarilla Esta me la regaló Mi suegra Y la voy a probar Por supuesto Voy a descansar Un poquito La piel Las mascarillas Son muy buenas Ponérselas En la noche ¿Por qué? Porque la piel Es cuando está En reposo Bellezas Y cuando una piel Está en reposo Es cuando mejor Es cuando mejor Adquiere O aprovecha Más bien No adquiere Aprovecha Las propiedades Listo Lo que va quedando O lo que escurre Pásenlo al cuello Y lo que sobre Pónganselo en las manos No desperdicien nada Ahora sí Vamos a dejar Que pase el tiempo Y ahorita Y ahorita nos vemos En veinte minutitos Y bellecita Se me super secó No deben de dejar Que se seque tanto Pero es que saben Que estoy trabajando Estoy contestando Mensajes Que quieren Unas cremas Ya son las doce y media Y ahorita estaba ahí Contestando Dije ¿Cómo creen que no? Con mucho gusto Pero No puedo dejar De poner mi cremita De manteca De cacao en las noches Por ahí vi un comentario Que si mi crema De manteca No obstruye el poro Dependiendo El tipo de piel ¿No? Por ejemplo Si fuera una piel Con acné Que no la puedo copar Pero digamos Una piel alímpica Una piel ya seca Una piel madura Que deja de producir Estos aceites Que la piel requiere Pues no O sea Dependiendo Las necesidades Les repito Una piel Una piel Que es una piel Con tendencia A acné No Pero una piel Rosácea Una piel Con dermatitis Con dermatitis No No, no Porque lo que necesitan Es esto Entonces Si podría ser Pero si este tipo de piel Es de otro requerimiento ¿No? Pues si es una piel madura Si es una piel Con esta necesidad Con esta falta Con esta falta De aceites Que ya dejó De producir No No Bellezas Los ejercicios Para nasogenianos Hay un ejercicio Para la papada Que yo no hago Pero es bueno Así Levantan su cara Y tienen que alcanzar La lengua O sea Como que quieren Alcanzar la lengua Con la nariz ¿No? La nariz Con la lengua Y aquí empezamos A trabajar Y está buenísima Ya miren Mi complemento Perfecto Mi cremita Es que De verdad Yo digo que Cualquier producto Que sea bueno Vale la pena Recomendarlo Pero mi crema De manteca De cacao Está muy buena ¿Qué piensan? Queda súper bonito Estoy conociendo A muchas de ustedes Y Dejen en su Dejen un mensajito Si la piel Realmente Se me ve bonita En persona O es puro filtro Bellezas Ustedes Ya que me conocen En persona Porque si Funcionan Bien Es que Cómo no Amarla Vean esto Súper Súper Deliciosa A los labios También Y recuerden Y recuerden Que la pastillita Se agarra Y Se aplica En Ya esta Grasita Que va soltando Se deshace Y ayuda Yo ahorita Yo ahorita La recomiendo De noche De noche Bellezas No de día De noche Listo Ahora si ya termine Vámonos Vámonos a dormir Vámonos a dormir Vámonos a dormir Que tengan una noche super bendecida Y nos vemos hasta el día de mañana Y buenos días Mis bellezas Que tengan un día super bonito Super bendecido Motívense Háganse Háganse Hagan algo bonito Algo lindo Por ustedes Y para ustedes Desayunen Algo rico Y vamos a iniciar el día Con toda la buena vibra Vamos a sacudirnos Todo lo que no nos funciona Porque hoy Podemos hacer la diferencia Bellezas Hoy podemos hacer Grandes cambios Quien dice que no se puede Un gran cambio Empieza por algo pequeño Lo que sea Pero cualquier cambio Dicho esto Hoy vamos a tener Un gran día Ya me voy Hoy es el día Hoy es el día Que me voy a aventar El corazón No puede dormir bien Lo acepto Este Porque está nerviosa No es que durmiera mal O sea No pero no así Como tan corridito Y ya es temprano Son 10 para las 7 de la mañana Pero me pare temprano Porque Pues hoy es el día Y tenemos que estar temprano Así que Vamos a apurarnos Ya Y listo Bellezas Ya me bañé Ya me encrené Vámonos a ver Ya vamos en camino No tengo Ya O sea Ya Ya se hizo Tenemos muy buenos amigos Mi amiga Michi Este Ahí todos Alentando En el grupo De si se puede Así que Vámonos ya A aventarnos Está súper nublado Súper Súper Se ven las nubes Hace frito Vamos a disfrutarlo Las nubes ya te están bajando a saludar Las nubes ya están viniendo por ti Ya vamos en camino Carlos El carro huele a cafecito Ya va Carlos con su café bien entrado Salud Buenos días Don café Porque uno no se le puede aventar a la vida Si no se ha hecho un café encima ¿Cómo? Y amargo Sin azúcar Es como inhumano Levantarse y Aventárselo a la vida sin un café No hagan eso No sean así No sean tan Salvajes Salvajes Exactamente Está nubladísimo el día Las nubes van bien bajas Bellezas Y el que tenga miedo a vivir Que no nazca No, aún con miedo Abracen el miedo Papá Vamos a mis días Y yo soy el niño Que apuntes Más 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 La neblina Está hasta acá abajo Yo no sé cómo va a ser Digo Confío plenamente en Chema Que es con quien me voy a aventar Porque es Les digo que si no fuese con él No me aventaba con nadie Solo con él Este Pero yo veo Muchi La neblina está hasta acá abajo Hasta abajo Hace mucho frío Ya está chispeando Ahorita ya todos se bajaron Porque vienen Todos nos trajimos a nuestros hijos Para pues que vivan la experiencia ¿No? Pero No No Yo sí veo Yo sí siento mucho frío Siento mucha neblina Desconozco Si en estas condiciones La gente se puede Nada más Para allá No se ve nada Nada que se ve Porque Les digo que hay Demasiadas Y bellecitas de mi vida Ya vamos subiendo Pero yo creo que no voy a poder subir Porque vean el clima Porque vean el clima Vean el clima No hombre Esto está caliente Vamos a tener la placa del 2020 Miren el camino Miren el camino bellezas Estamos aquí Subiendo Está lloviendo Hemos tenido que subir Poco a poco Ya llegamos bellezas Hoy ha sido una travesía Todo el día El clima no ayuda No es mi falta de valentía El clima No nos está ayudando No, no, no Miren Agua chino Miren esto Vean esto Belleza Veremos, veremos Estamos viendo Estoy muy nerviosa Si no fuera con Chema Les juro que no me aventaba Nunca Con nadie No Vean que bonito ¿Eh? Miren por ahí anda Mitzi Que ya vamos a iniciar Con en vivos también Les aviso ¿Qué? Bellecitas de mi vida Si estoy nerviosa Ya se los había dicho Y no puede dormir bien Estoy con dos de mis amigas Que si son bien aventadas Y valientes Y nada más les da risa Porque pues ellas Se han hecho como Se avientan Y yo no Entonces me dicen ¿Dormiste? Y yo No, casi no No, casi no No, casi no No, casi no There's a new day to take away your sorrow And the old ways get washed out by the rain Darling, you've got to keep holding on Through the night, cause I'll promise you this Look at how the rain goes up Wow, okay, they're not at the edge Yes, because they can turn around Yes, no, no, no Look Look at how much water is going up Look at how much water is going up And it goes up Now it doesn't see anything Nothing, nothing, nothing And obviously that we can't move on If they didn't have a dad like Carlos Look at how much water is going up They don't have so much water But it's his dad They're going to have a lot of water There's 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 a lot of water You, they're going to have a lot of water Yes, so what's the weather Guys We're going to have a lot of water Because we are all in this este video, vamos a ir al bosque, para buscar al animal que vimos, es un leopardo, vieron un leopardo, mamá, pero de verdad, quema por favor, si no, porque saldría en el video, ah, no, si, tienes razón, bien, vente, si, vale, mira lo que encontré, y el día de hoy chicos, vamos a explorar una gran aventura, en el peñón, en el peñón, órale, hemos pasado muy bien chicos, aquí todo el día, en el peñón vamos a buscar al animal, y aquí está muy nublado, por eso estamos explorando más, porque como hay nubla, no queremos explorar más, ay, hay nubla, órale, vamos, ¿dónde lo vieron? por ahí, por acá, guau, o sea, me dijeron que lo habían visto por acá, pero no, que por aquí vieron un leopardo, y se escondió chicos, no se pasen, explícales, ¿qué vamos a hacer, Ana, qué vamos a buscar? mira, vamos a buscar al leopardo, al leopardo, órale, vamos a intentar no acercarse tanto, ok, hay que estar preparados por si nos ataca, órale, si nos ataca, corremos, eh, oiga, no venimos a buscar, ya venimos a grabar el video, por allá está, es verdad, mira, ya se la grasan, en los leopardos, que dejaron, así, ah, sí, sí, es cierto, ah, eso es verdad, a la de tres vamos a regresar corriendo por si viene el leopardo, eh, una, dos, tres, o sea, guardar el silencio, para que el leopardo no los escuche, que tal sea, está por ahí, los escuche y los viene a atacar, o se asusta, puede ser muchas posibilidades de que sea así, miren, ahí viene, por allá veo, ay, vámonos, corran, 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 sí, corre, Ana, por eso, estamos haciendo silencio, ya, vamos, a ver quién llega primero, una, dos, yo no sé si nos podamos aventar villas, miren nada más, eso es con lo de donde sacan el locote, amor, la resina, no sé, amor, según yo, esta es la resina, es de donde se hace el locote, ¿no? vean esto, ay, se ve maravilloso, oh, wow, mucha telaraña, eh, hay muchísima telaraña, y de machiada, en todos lados, no, yo creo que sí, ¿sí? ¿ya se mojaron o qué? miren, todos los honguitos que se hicieron aquí, y aquí están, esto lo ponen para juntar la resina, pero ya se les mojó todo, estamos buscando, teníamos que encontrar a un opardo suelto, ajá, ok, vamos, pues, miren el aire, cómo lo avienta toda la neblina, pero, no creo que podamos salir, qué lástima, oye, el clima no nos está ayudando, se ve hermoso, lo hemos disfrutado mucho, no nos hemos podido aventar, el clima está, nuestro amigo también se va a aventar, porque, pero él se va a aventar solo, y no, no ayuda el clima, yo ya estaba dispuesta a belleza, yo dije, vamos a aventarnos, pero el universo no quiere que me aviente, ¿qué hago yo? y no nos vamos a poder aventar mis bellezas, miren nada más, ya empezó a llover, linda, ya vas a poder descansar ahorita, pero no vas a poder volver a dormir, lo siento por ti, ya mañana las ojeras iban a estar grandes, abortamos la misión bellezas, no se pudo, lo vamos a intentar hasta que le pueda, miren, se te hizo, mira, me lo generé, vámonos ya, abortamos la misión, qué lástima, vamos, vamos, vamos,